ahora sí muy buenas noches bueno 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 interesante interesante volatilidad la fed haciendo de las suyas hay boulard que ha dicho boulard boulard está agresivo y eso es lo que cuenta es decir hay gente diciendo bonos bajando el s&p 500 también qué está pasando qué narices el ppi resulta que mejora pero claro si los precios del productor bajan pero la producción también baja y el consumo que se han dado los datos de las ventas minoristas también bajan bajando todo bajan los precios pero claro como baja el consumo todavía no se ha acomodado la economía vale la economía se tiene que acomodar a lo nuevo a lo de ahora eso estamos hablando de la estadounidense que al final es la que maneja no aunque no nos guste en la que maneja en cuanto a la europea espérate a que suban los tipos de interés que lo van a subir pero claro que ha pasado que las palabras de boulard en cuanto ha hablado ha hecho el mercado me voy para abajo porque porque evidentemente la felicidad que estaban descontando no es tal y cuidado porque nos estamos fijando solamente la subida de tipos de interés y no en la liquidez que puedan soltar al mercado mucho cuidado porque esto es lo que nos hizo bajar y lo he repetido 20 veces en el 18 y todavía no se ha bajado lo que se tiene que bajar en fin muchos datos que unos sientan bien unos son buenos otros no son buenos pero al final la fe sigue manejando el mercado cuidado con el mercado laboral que está empezando a tambalearse microsoft despidiendo más gente amazon despidiendo más gente muchas empresas y bancos despidiendo más gente y eso al final se hará anotar se hará anotar para que no sigan subiendo durante más tiempo los tipos de interés ya pero es que hasta que no duela de verdad no van a parar y no es solamente una cuestión de que suban más o suban menos sino durante cuánto tiempo lo vamos a tener de tal forma que afecten o no a los a los datos de las empresas a los beneficios que puedan tener las empresas a lo largo de los próximos días y la semana que viene también etcétera vamos a tener todavía muchos datos de cómo ha ido ese trimestre de beneficios o de no beneficios y al final de todos esos datos podremos ver y tomar conclusiones si siguen siendo buenos porque ha habido algunos que han batido récords digamos hyundai por ejemplo hyundai ha tenido unos datos muy buenos eso le da alas y le da pies a la fea es decir la economía no nos la estamos cargando todavía podemos seguir dando caña y además aterrizar luego de forma correcta suavemente como queremos vamos a ver qué pasa de momento la realidad es la realidad y en los datos técnicos del mercado están funcionando perfectamente de momento ahora vamos a ver por lo menos como siempre no desde lo que yo creo lo que yo creo y como y como me lo planteo para ver lo que puede venir y por cierto y por cierto una diferencia muy grande que hay entre muchas personas y yo o yo y muchas personas y entre vosotros mismos gente de un lado gente de otro primero yo creo que el gt no se ha enterado de que la de qué lado voy yo porque os estáis equivocando muy de plano segundo mi canal digo lo que quiero como quiero que eso es evidente y tercero y más importante yo si me peleo porque tú hables digas lo que quieras como quieras y cuando quieras no como tú que no te me mola os quiero comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita buena o la unión europea otra vez venga vamos otra vez por problemas de traducción es decir hace hace ya unos meses por problemas de traducción se pospuso a la votación otra vez por problemas de traducción se suspende la votación y se pospone venga venga problema de traducción se llaman ahora a lo mejor son problemas de elecciones de cambios de partido de cosas que pueda haber por el por medio aparte de trabas pero no sólo eso es que una vez para que veáis cómo vamos de rápido y de veloces y de raudos tremendos una vez que se apruebe y se termine de votar si se aprueba o se suspende o lo que pase vale yo creo que debe haber tiras ya flojas por eso no faltan votos para lo que quieran para su agenda etcétera etcétera pero bueno tienen los organismos reguladores entre 12 y 18 meses para adaptarlo vamos a ver cuál es la regulación europea final y cuál es la regulación que haya de cada país con cierta flexibilidad entre la europea y la de cada país pero al final la que manda en teoría es la es la europea me hace mucha gracia esto que que hablan aquí esto que vemos aquí en esta noticia que pone davos 2023 dicen la educación es clave para impulsar la sostenibilidad en la industria blockchain que educación hijo de puta si lo que quieren es menos educación bueno por otra parte las emisiones de carbono de dogecoin bajan un 25 por ciento tras la colaboración colaboración de elon masque bueno pues ya sabéis y lo más decidió empezar a meterse a meter caña para la minería para todas estas cosas y demás y una investigación demuestra que dogecoin fue la única meme coin en 22 que reprodujo proactivamente su huella de carbono esto como está muy de moda y vende mucho ayayay pues bueno mientras dogecoin siga siendo noticia por lo menos mantener digo yo no sé todo esto que suena así parecen tonterías pero al final hacen que un proyecto se mantenga en el tiempo y que cuando llegue esa subida esperada para el final 23 24 una que hizo primera vez a que haya a lo largo de este año ya veremos en qué momento si es esta nunca se sabe bueno pues hace que estas meme coins o bueno ya no es tan meme ya tiene muchas cosas alrededor y bueno pues crezcan y oye pues vamos a ver en fin qué pasa con el mercado del s p500 decía técnicamente bien perfecto con esto es la vela de cuatro horas que cuando habla google ha hecho me voy para abajo vamos a verlo en diario que se ve bastante bonito vale porque vemos 22 detalles vale que a los que debemos de estar atentos por un lado línea de tendencia hemos vuelto a tocar pero con un mínimo interesante ahora vamos a ver las consecuencias de esto y nos rechaza nuevamente el que nos rechace nuevamente quiere decir que vamos a hacer un nuevo mínimo este me refiero no para eso primero habría que perder este y este vale tenemos dos soportes importantes casi tres vale por este otro cierre que hay aquí pero bueno realmente dos vale normalmente lo normal es que vengamos otra vez a esta zona a la zona de los 3900 nos soportemos en ella y si el mercado acompaña tenemos fuerza y seguimos intentemos otra vez ir a la línea de tendencia igual que pasó en esta ocasión visteis como tocamos bajamos a la zona y volvimos a oír a por ella no rechazó vale pero tenemos una zona de mínimos con acumulación por encima de este doble suelo que se hizo aquí 1 y 2 con un vértice interesante ese vértice fue el que hizo de soporte en toda esta zona con lo cual de momento este vértice que hay aquí posiblemente pueda hacer de soporte a esta caída en la que tenemos nosotros ahora vale este vértice cada aquí zona de 3900 vale vamos a ver ahora otra casualidad vale recordar en el rsi vamos a hacer doble clic para verlo como en esta zona que pintamos vamos a ajustarla bien vale un toque de los toques zona de paradinha otro toque que ha pasado que hemos intentado ir a por él y no hemos llegado es decir ya que ahí le ha faltado un poco de chicha no hemos llegado de esa zona de rsi y nos ha rechazado ya vale ahora aquí ya lo vemos en gran duda de vale volvemos a verlo uno dos toques tres toques lo pasamos caímos otro toque caímos ahora dentro de esa línea de tendencia tenemos dos cosas una primero está vale la ajustamos y tenemos un toque de dos toques tres toques va cayendo sí y el mercado también va cayendo es algo que va en consonancia pero por otra parte esta otra línea de tendencia que estuvo apoyándose la perdimos vale vamos a cambiarla y vamos a traerla aquí a las nuevas zonas en las que estamos trabajando la línea ahí arriba ya no nos vale para nada que tenemos que tenemos una formación de triángulo y espero me interesa más la zona en la que nos podemos sostener toque en esta zona toque en esta zona podemos caer y hacer un toque en esta zona coincidiendo justamente con una zona en la que el precio se puede soportar y a partir de ahí bueno vamos a ver si rompemos al alza y podemos romper la línea de tendencia o no esto de momento ya sabéis que me gusta más trabajaron cuatro horas que en diario pero bueno ahí estamos bitcoin reacción de bitcoin muy buena muy buena cayendo el s&p 500 toda esta vela que ha sido un uno y medio por ciento bitcoin le ha acompañado pero no se lo ha creído está bajando bastante menos un 0 84 bueno de un uno y medio que lleva la que lleva el s&p 500 en teoría debería caer más bitcoin pero no demos al menos de momento vale vamos a ver cómo cómo reacciona en las próximas horas y qué narices y qué narices pasa a esta línea que hay aquí no haga ni caso porque de cuatro horas si no me equivoco entonces bien por bitcoin de momento manteniendo esta línea de tendencia que teníamos aquí anteriormente que hace falta y que hacía falta para que pudiéramos llegar a tocar esta esta línea de tendencia pues bueno como vimos el el volumen iba cayendo fíjate que yo pensé ayer que el volumen de ayer vamos a ampliar esto el volumen de ayer iba a ser superior al del día anterior vale el del martes al del al de lunes y no fue así fue menor guau y hoy si se ha subido porque evidentemente se ha movido en una franja de volatilidad tremenda pues cuando habla nos hemos ido más para abajo los ahora se ha empezado a recuperar vale pero se ha portado bastante bien en comparación con lo demás y lo que hace falta volumen si el volumen nos sube y mañana si mañana volvemos a tener menos volumen o tal nos iríamos abajo y necesitamos que el volumen suba para poder atacar esa línea de tendencia o por lo menos para ir a acercarnos porque porque en todo este movimiento en todo este movimiento ya hemos dicho que el punto de pivote importante es el de 25.000 y joder alcanzarlo sería de la marinera pero como decís en los comentarios del corto que he publicado no evidentemente estamos en un mercado con una guerra por medio en un mercado bajista con una crisis económica con un montón de cosas que nos siguen condicionando y esa es la realidad bien ethereum ha hecho exactamente lo mismo que bitcoin el total market se ha resentido evidentemente pero con una volatilidad importante y la dominancia bitcoin van rompiendo la zona de los 43 del 43 por ciento entonces esta zona donde se ha podido aquí por dos veces subió y luego fue resistencia aquí en esta línea de tendencia parece de momento esa zona es la que estamos batiendo vale aquí tenemos una zona importantísima toque 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 esta línea es súper importante y la estamos batiendo hacia cuál hacia el 44 por ciento que es el siguiente punto que estamos pero bueno vamos a ver si la aguanta mañana importante que lo aguante mañana estamos en una zona de desgaste también importante de r6 recordamos la dominancia bitcoin con desgaste vale el total market con desgaste en r6 el diario desgaste r6 cuatro horas desgaste r6 ya ya empezó a recuperarse un poquito y una hora evidentemente es la que más se ha recuperado que ha perdido la zona del 50 por ciento veis cómo se ha ido apoyando 50 por ciento arriba 50 por ciento arriba y aquí lo hemos perdido vale bueno pues lo más probable es que nos vuelva a intentar ir a la zona de 50 por ciento y caiga si llega y la pasa fantástico seguiremos subiendo y aquí el pase después la gloria si llega toca y volvemos a caer pues bueno pues iremos esperando zonas un poquito más abajo y en la zona de 19 600 con la línea de tendencia que vamos aquí a diario que es a la que deberíamos de hacer un pullback vale ya está bueno el dólar index hay dios mío ha estado cayendo a lo largo de todo el día vamos a cuatro horas vale y de repente ahora va boom habla bular empieza a recuperarse esta vela de cuatro horas y la siguiente porque porque lo que se prevé es que no sean tan a lo mejor tan blanditos o que empiecen a soltar liquidez o que el 0 25 sea un 0 50 o ya veremos saber de momento es especulativo vale porque esto es la primera reacción vamos a ver qué pasa a lo largo de mañana que es jueves y muy importante pasado mañana viernes las altcoins que ha pasado pues bueno un poco de todo bueno aquí tenemos gratos que se ha metido un 51 por ciento al alza pero bueno no es una gran al coin pero br a 12 por ciento cava 970 si va si va 863 ahora perico perico está muy contento seguro en jim coin 772 muy bien por en jim coin llamarlo estaba haciendo bastante bien contra él el bitcoin y bueno y a partir de aquí pues ya son movimientos más chiquinines de mantenimiento poca leche más en verde y el resto todo el mercado bastante bastante rojillo vamos aquí vamos a cambiar para ver las que están más negativas bueno hazlas para los titanadena matrix también está aquí 10% box el 10% gm de 10 por ciento aproximadamente neville también 880 si hay algunas sufriendo un poquitito que pasa aquí con las altcoins contra el bitcoin pues rebotando algunas que no están portando mal en jim coin 880 también contra el bitcoin importante ha estado subiendo bastante hoy en la teoría porque estaba mañana estaba enfilando un poquito porque después de hacer este pulvac a la línea de tendencia y bueno pues una pequeña entradita para recuperar unos satosis por ahí que está bastante bien y es un esquema que tienen muchas muchas de las de las altcoins contra el bitcoin están en este punto empezando a romper algunas líneas de tendencia que son bastante bastante interesantes bueno quizás sea el momento en algunas altcoins contra el bitcoin de empezar a tomar posiciones y posiblemente en el canal vip los que estéis los que hayáis renovado pues podéis empezar quizás empecemos a tener alguna alguna señal no muchas ya sabéis que no soy muy amigo de muchas señales y mucho menos en altcoins contra bitcoin pero sí que es que hay estructuras que se empiezan a romper que son muy muy interesantes las algunas no son principales son secundarias pero sí que están muy 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 bien en jim coin por ejemplo es una de ellas yo digo para el que quiera de alguna forma seguirla y sobre todo viendo dónde está la dominancia de bitcoin que tenemos un punto interesante y bueno a ver si llega a tocar 44 si estrujamos un poquito esa estructura y a partir de ahí a jugar bien dicho esto poco más que añadir bitcoin está en está en su en su lucha si nos echa de aquí y este bueno pues esta especie de bar simpson invertido que hemos hecho nos lleva a otra vez a la zona baja a través de la zona de 18 600 no sería malo pero bueno yo creo que 19 600 en la línea de tendencia sería lo ideal para rebotar a otra vez la zona de 22 y pico así la si la conseguimos coger y si no pues bueno hemos estado en beneficios en los cortos yo no los he vendido no los he vendido todavía porque yo esperaba la línea de tendencia y sigo esperándola y no los pienso vender hasta que lleguen ahí por lo menos en esa operación vale es una operación de futuros de cortos vamos a daríamos viendo a ver si si conseguimos rascarle algo y como digo siempre chicos chicas invertir con mucha cautela y por supuesto por supuesto que la paciencia os acompaña chao chao